Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo diario desarrollado del grupo NSL4. Hoy tenemos el anuncio o la revelación del contenido que llega para Polinesia, para la parte más oceánica del DLC. Y tanto esto como Australia como Filipinas, si no recuerdo mal, no estaban planeados originalmente que recibieran cariño en el DLC, pero debido a la petición popular y que, bueno, pues básicamente han visto que era buen momento para aprovechar y mejorar estas regiones, pues parece que finalmente, tanto Filipinas como ya vimos la semana pasada, como Polinesia que vemos hoy, como seguramente Australia la semana que viene, no han confirmado a Australia en plan de que vaya a recibir cariño la semana que viene. O sea que con el parche y tal no es que lo hayan confirmado, pero lo han confirmado de algún modo. Pero ya sabéis cómo van estas cosas, entonces tiene bastante buena pinta de que Australia va a recibir cariño, así que los que estabais pendientes de Australia, desde luego, pues yo creo que vais a estar de suerte con esta actualización, ¿vale? Bueno, el diario lo narra Alderón. Alderón es un creador de content, un content designer, perdón, español, también trabaja en Paradox Tinto y que era desarrollador del Meju Antaxis, si no recuerdo mal, ¿vale? O sea que es un tío que tiene bastante experiencia con el Eucuadrum, un tío que lleva siguiendo Paradox toda la vida también y haciendo mods y tal, y ahora finalmente pues trabaja para Paradox. Me alegro bastante y por fin, bueno, no sé si hizo algo, si tuvimos algo ya publicado por su parte. Creo que sí, que tuvimos un diario de desarrollo de él, el del 12 de Enero, que si no recuerdo mal, era el 1 de Norteamérica, si no recuerdo mal. No es este, vale, estoy subnormal tío, 12 de Enero es puto hoy, en fin. Bueno, hoy quiero decir, DLC de, bueno, el DLC que se centra en el sudeste asiático, pues hoy vamos a tener cariño en Oceanía. Por supuesto, todo lo que son cambios en cuanto a nuevas provincias, cambios de nuevos países, eso es gratuito, pero lo que son las misiones y los eventos, pues ya es de pago, ¿vale? Ya vendrá parte del DLC, sabéis que hay un DLC de 20 euros que va a acompañar a esta expansión. Luego es una actualización que se ha basado muchísimo en un mod que está disponible ya en la Workshop, si lo queréis probar, que se llama Oceani Expanded. Está ya en la Workshop, incluso yo creo que va un poco más lejos de lo que consigue esta actualización, este mod, con los cambios que introduce y las distintas mejoras, como podéis ver, este mod, pues lo que hacía nuevas provincias, nuevos países, nuevos gobernantes, nueva religión, introducían el Dreamtime, que creo que es como, bueno, pues una religión de la zona y tal, nuevos países formables, nueva región colonial, nuevas misiones, nuevos eventos, o sea, nuevos recursos de bienes de comercio, y eventualmente iban a introducir unidades también, esto no sé si lo llego a hacer, había que ver la versión actual del mod. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que nos introducen con lo que va con el siguiente parche a estar en el juego base, de Eurozone 64, 1.31. Así que vamos allá, ¿vale? En primer lugar, cambios al mapa. El mapa ha cambiado bastante, bueno, un poquito, ya que tenían que actualizar pues un poco el setup inicial, ¿no? Como está la partida del principio. Han añadido algunas provincias por aquí y por allá, y algunos de los países todavía, pues, algunos de las banderas que estamos viendo por aquí son placeholders, ¿vale? Tienen que introducir todavía las banderas de estos países, no van a ser las banderas de los rebeldes que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, en primer lugar, Fiji es un archipiélago que ha sido dividido en tres provincias, con una para cada isla grande, Vitiletu y Banualetu. Y la tercera para el archipiélago del Lau, que también tuvo bastante influencia de los Tonga. Cada provincia tiene un país habitándola, y es una abstracción de los muchos clanes que vivían en cada una de estas islas. Y esto deberíamos, bueno, si unimos a estas tres islas bajo nuestra bandera, podemos formar el país de Biti. Interesante. Ahora Nueva Zelanda también ha recibido muchos cambios. Tiene una nueva provincia que ha sido añadida en la isla del norte, que estaba bastante poblada por los maoris. Los maoris yo creo que ya son una tribu bastante conocida, ¿no? Bueno, el número de países ha sido aumentado hasta siete, seis de ellos son Matatúa, Tuinui, Takimatu, Taranaki, Tearana y Tetai Tokerau, que estarán en la parte norte de la isla, y Waijata en la parte del sur. Como en el caso del Fiji, si un país maori consigue unificar el área, podrá formar Aotearoa. Vale. Porque no he puesto la música de Moana de fondo en este vídeo, será por temas de copyright, supongo. En fin. Finalmente la gran transformación estaba llevándose a cabo en el archipiélago hawaiano. Y ha sido aumentado de una provincia hasta cuatro. Hawái tiene cuatro provincias ahora. What the fuck. Cada provincia tiene su propio país relacionado. Hawái, Kanwai, Maui y O'Hau. Y como en otros casos, hay un formable para aquel que unifique las islas. No nos revelan quién, pero supongo que será Hawái o la República de Hawái o algo así, ¿no? Y también el reporte de Polinesia no podía llevarse a cabo sin introducir a los dos países más importantes, Samoa y Tonga. Aquí lo estamos viendo, las islas de Samoa y el archipiélago de Tonga también, ¿no? Bueno, por si alguien nos entra duda el decir, porque mucha gente está poniendo por los comentarios en el post, la idea de que el hecho de introducir tantos países en Oceanía va a dejar poco espacio a los colonizadores para tomar territorio, para colonizar. Y ir poniendo provincias. Han publicado cómo queda el mapa, finalmente, de Polinesia en la 1.31. Y hay como bastantes, bastantes provincias para colonizar, ¿vale? Obviamente hay muchas provincias que antes estaban sin ningún país que ahora van a tener un país y por tanto no son colonizables de primeras, como sucede en Nueva Zelanda, que hay muchos más países, por ejemplo. Pero hay más provincias para colonizar, ¿vale? O sea, hay como 17, si no me equivoco, en toda Polinesia y luego, por supuesto, pues los países para conquistar y tal. Así que, bueno, eso está interesante por ahí. No hay demasiado... Yo creo que no va a haber demasiado problema con eso, pero bueno, si alguien le alarmaba esta idea, pues ahí está. Misiones. En el caso, como en el caso de América, el árbol de misiones consiste en un árbol de misiones común y general para cada país del área. A ver, este va a ser el árbol general para Polinesia. Y algunos países en concreto van a tener unas misiones específicas. No nos detallan todas, ahora volveremos a ellas, ¿vale? Vamos a hablar primero de las que nos detallan y luego le echaremos un vistazo de vuelta, ¿vale? Tonga es principal, es probablemente el país más importante de este periodo. A pesar del hecho de que el imperio de Tonga ya no existía, un jugador habilidoso puede reconstruirlo y traer de vuelta no solo a las islas vecinas bajo el control de Tangapu, sino también ir un poco más allá. Algunos elementos destacados de esta árbol de misiones son unir a Fiji y Samoa bajo un solo control, recuperar el imperio de Tonga y expandirnos más allá. Bueno, cosas como muy genéricas, ¿no? Quizá, pero bueno. Como vemos en la misión, pues hay más cositas que no nos detallan. Por ejemplo, colonizar Oceanía, conquistas imperiales, dominar el comercio, imperio de Tuitonga, invasión... ¿cómo se llama? Del ocaso, ¿no? Expulsar a los europeos, en fin, hay bastantes cositas. Modernizar Oceanía, ganar Manao. Si nos fijamos en esta misión de ganar Manao en el mod, literalmente está, ¿sabes? Ganar Manao. Está tal cual la misión, es curioso. Pero bueno. Bueno, aquí vemos algunas misiones específicas de Tonga. Dice que si Tonga es la entidad... que Tonga era la entidad política durante el periodo, pero Samoa era más la cultural. La mayor parte del Pacífico fue colonizado desde las islas de Samoa y es desde donde la mayoría de las tradiciones gobernaban las vidas de los polinesios, ¿no? Algunos de los elementos destacados de este árbol son la posibilidad de desafiar a Tonga, recuperar el lugar del centro cultural y reemplazar Tonga como el principal poder del Pacífico, ¿vale? Dice que no nos quieren detallar muchas cosas de las misiones porque quieren que sean sorpresa para cuando juguemos con ellas, ¿no? Pero bueno, aquí algunos elementos del árbol de misiones de Tonga, recuperar nuestro lugar, cultura samoana, ejército samoano y imperio samoano. Supongo que tendrá que ver con convertir a nuestra cultura en algunas provincias, construir a nuestras topas al límite de fuerzas, a la nación más poderosa del área, etc. Así que bueno, gobierno absoluto, no sé, habrá que ir viendo todo. Entonces, de entender que hay como alguna mecánica que no es que vaya a estar rota, pero sí que se podrá exploitear para ayudarnos a conquistar buena parte del mundo, vamos a decirlo así, ¿vale? Bueno, ideas nacionales, aquí nos detallan algunas ideas nacionales para Fiji y Maori, para aquellos de esas culturas. Para Fiji, pues las ideas iniciales son más poder de barcos ligeros y menos atrición naval. El bonus por terminarlas es un 20% menos de impacto de expansión agresiva. Esto es loco, ¿vale? O sea, 20% menos de impacto de expansión agresiva es una barbaridad. Y probablemente si quieres tomar un país para hacer una mega campaña, en plan conquistar al ovesti y tal, probablemente te pilles un país de cultura Fiji porque esto es loco, ¿vale? Esto es una salvajada. Entonces veremos qué tal. El resto de ideas creo que... El resto creo que es ya un poco más meh, pero esto es brutal, ¿vale? Esto es una locura. En fin. Inclujada Fiji, dos culturas aceptadas más. Digit de gel de Fiji, más alcance diplomático, entiendo. Y más poder comercial global. Conjunción Fiji, más fuerza misionera del 2%. Wakan Fiji, más prestigio por nuestros barcos comerciales, entiendo. Canibalismo, más tradición del ejército a raíz de las batallas y más prestigio por nuestro grito de tierra. Kai Fiji, ¿no? Creo es como energía, ¿vale? Menos adición en tierra. Y concederación Fiji, 5% más de impuestos nacionales y más 5% de eficiencia de producción. Están, o sea, son como regulares tirándome, pero como digo, la expansión agresiva es brutal. Es una locura. Así que veremos. Y aquí las de Maori, inicialmente tenemos más velocidad de reclutamiento del ejército y menos coste del tratamiento severo. Al terminarlo ganaremos más prestigio. Y las ideas son hijos de cupe, más marineros y más alcance diplomático o más alcance naval, entiendo. Más tolerancia, menos 20% de coste de estabilidad, más 10% de moral, menos 10% de coste de mantenimiento de los fuertes, más 1% de choque del líder en tierra y menos 10% de coste de creación de cores. Esto está bien y más legitimidad. Y no sé qué me pasa, perdón. Y me está dando la mocada, ¿vale? Bueno, hay nuevos eventos. Faltan, como digo, como siempre, el arte, ¿vale? Este no es el arte que vamos a ver finalmente en estos eventos, pero bueno, ahí está. Cien que han añadido más de 40 eventos al área. Creo que esto es de lo más chulo que hacen en las actualizaciones y tal. Porque al fin y al cabo, en mi opinión, los eventos es de las cosas que más variedad le da de forma natural al juego. Sin necesidad de que haya misiones o mecánicas específicas de una zona. Sino que el hecho de que te salgan eventos que aporten contexto al país con el que estás jugando, que varíen culturalmente, etc. Creo que es de las cosas más chulas que tiene el EU4, ¿no? Y me mola que metan precisamente eventos en Polinesia. Y es una razón, de hecho, yo creo que es incluso la razón principal por la que jugar en el área, ¿no? Bajo mi punto de vista. Bueno, un heredero, no, objetivo vivo. Bueno, es un evento que nos da la probabilidad de que nuestro líder gane más, o nuestro heredero quizá, gane más habilidad militar. Y bueno, distintos eventos, ¿no? Aquí, por ejemplo, que nos puede matar el heredero, pero ganar dos de estabilidad porque hacemos un sacrificio a nuestra deidad Q. Hubiera estado guapo que hubiera introducido alguna religión. Quizá aún existe la posibilidad de que lo hagan, pero al menos no lo detallan en este diario de desarrollo, lo cual hubiera estado chulo. Y aquí, finalmente, pues el sistema de Fatamai. Estos son algunos eventos, ¿vale? Va a haber muchos más. Que nos da menos 25% de coste de estabilidad, ¿vale? Bastante chulo. Y como algunos extras, pues algunas cositas que nos quieren, que han añadido más por aquí y por allá para dar más sentido de inmersión. Dicen que han creado una nueva cultura, que es la cultura maorí, y que en el periodo inicial estaban terminando como un periodo cultural arcaico para entrar en uno nuevo, que era uno de transformación, ¿no? Se fueron volviendo más sedentarios y dejaron de ser tan guerrilleros como antaño, por lo visto. Han creado un nuevo grupo tecnológico. Esto sí que me parece muy interesante, ¿vale? Esto me parece muy, muy interesante. Dice que está entre los mesoamericanos y los norteamericanos en planizaciones, pero empieza con un poco más de tecnología, ¿vale? Empieza con tecnología 2. En vez de con tecnología 1. Creo que esto es muy interesante, tío. Porque si hay un nuevo grupo cultural, seguramente los pips de sus ejércitos sean distintos. Y esto significa que probablemente las tropas de estas islitas de mierda, entre comillas, ¿vale? Porque es una zona un poco de mierda con la que jugar, probablemente, y esto ya es teoría y tal, ¿eh? Pero probablemente estén muy bien, ¿no? O al menos en algún momento, yo que sé, igual en la edad de los descubrimientos o tienen alguna unidad puntual en un momento que es muy buena, ¿no? Y tengo curiosidad por ver esto, tío. Esto me tiene francamente intrigado porque no veo motivo para hacer un nuevo grupo cultural si no es para... Un nuevo grupo tecnológico, perdón. Si no es para introducir tropas distintas en esta cultura. Entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo acaban siendo estas tropas. Tengo mucha, mucha curiosidad. Han renombrado a los estamentos para tener versiones únicas e incrementar el favor. Esto a mí lo que me raya, tío, es que, por un lado, no metan nuevos privilegios para la zona porque, coño, los estamentos, una de las cosas que habilita es meter privilegios nuevos que sean chulos, ¿no? Y luego el que solo les cambia el nombre es como me, ¿no? O sea, que tengan alguna cosa única hubiera estado guay. Pero bueno, al menos no va a ser como la iglesia católica, la nobleza, etcétera, ¿no? Probablemente sean como distintos clanes o distintas entidades tribales, algo así, eso está chulo. Y algunas sorpresas por aquí y por allá que no nos detallan, ¿no? Tengo pocas cosas que criticar aquí porque, por lo visto, esto, como digo, no estaba pensado inicialmente que se introdujera en el DLC. Esto es como que el desarrollador lo ha querido hacer por su cuenta y riesgo y tal y cual. Entonces, quiero decir que a lo que voy es que esto podría haber sido como súper top, en el sentido de que nuevas mecánicas, más flavor, etcétera. Y al final creo que se queda un poco en que podría haber sido más cosa. El desarrollador dice luego por los comentarios que él está satisfecho con el trabajo que ha hecho y que considera que los jugadores van a estar satisfechos. Así que le vamos a dar ese voto de confianza. Bueno, solo digo que a nivel de pequeño detalle, pues el hecho de que hubiera habido, pues como digo, alguna mecánica especial, algún privilegio extra, una religión propia del área. Algo así hubiera estado muy guay, ¿no? Ya como para elevar este nuevo contenido a otro nivel, a un nivel ya en plan top, en mi opinión, ¿eh? Pero bueno, que probablemente con esto esté bien. Eso no lo niego. Pero simplemente quería detallar eso. Que en mi opinión, de haber tenido esas dos, tres cositas más, que no sé hasta qué punto, pues, es muchísimo trabajo. O quizá acaban llegando antes de que salga la actualización. Con Norteamérica ha pasado eso, ¿no? Con Norteamérica habían dicho al principio que no iban a tocar la religión y que iba a ser como una cosa así más simplona, más sencilla. Y al final se lo han currado un montón. Y han hecho nuevas mecánicas y han metido una nueva religión y han hecho la religión y todo. Entonces, ojalá ya que esta zona está recibiendo este cariño, que luego podemos argumentar, no, es que no va a ser una zona muy popular, o quién coño va a jugar aquí, o... Pero digo, joder, ya que la tocas, dale ese cariño extra, ¿no? Al menos, yo que sé, al menos tienen ideas nuevas, ¿no? Que eso yo creo que está bien. Y un montón de eventos. Quiero decir que hay más curro del quizá ya dentro del que podríamos haber esperado. Pero mi única queja es el decir, ya que te pones, ¿por qué no poner la guinda del pastel, no? En plan, mételes la religión, algún detalle a los estamentos y quizá alguna mecaniquilla por ahí, tío. En plan, o sea, sé que tiene en especial en plan de que inicialmente en esta área solo ves como el triángulo de... ¿Cómo se llama, tío? El triángulo de Polinesia existe, o me lo estoy inventando. Pero en plan, de que si juegas en esta área, lo que ves inicialmente es muy poco, ¿vale? Entonces, la IA de la zona... O sea, tú no te vas a encontrar de repente, si estás jugando con Japón, por ejemplo, no te vas a encontrar a Maoris en tu costa, ¿vale? Va a ser muy difícil que la IA por sí sola salga de esta área. Esto está pensado solo para que si eres jugador, pues, unifiques la zona y te pongas a conquistar y ya explores y tal. Pero que inicialmente, pues, no va a haber como un gran cambio en lo que son las partidas para todos. Entonces, digo, ya que esto es como que está pensado más para los jugadores que quieran jugar en el área y darle variedad al juego y tal. No sé, haberle dado ese toquecillo, en mi opinión, hubiera estado guay. Pero bueno, quizá aún están a tiempo, veremos cuando llegue o se acaba saliendo en este mismo estado, que es una posibilidad, o ahora mismo es lo que tenemos que asumir que va a pasar, que cuando se lance la 1.31 con el DLC, el estado de Polinesia va a ser este. Asumiendo esto, probablemente podamos estar satisfechos con el contenido o probablemente no. Eso ya lo veremos. Pero bueno, sin más, esto es un poco mi percepción y aún así, como digo, puede que esté bien, puede que no sea suficiente. Ya lo veremos. En fin, chicos, esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. Veremos si hay diario del CK3 también, sería brutal. No creo, porque lo habrían hippeado un poquito y tal, pero ojalá, quién sabe. Y si no, mañana del Hoy 4, esperemos, tío. Ya apuestos a pedir. De Estelaris yo creo que habrá casi seguro. Pero bueno, un diario de desarrollo muy chulo, tío, y me alegro de que le encariñe a la región. Y bueno, veremos cómo acaba llegando al final de todo. Nada más, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.